Hola, mi nombre es Liliana Burbano, trabajo para el Departamento de Salud y hoy quiero hablar con ustedes acerca del COVID-19 o nuevo coronavirus. Es importante saber cómo se propaga el virus y para eso utilizaré a mi amigo Juan y explicaremos cómo se propaga el virus. Hoy vamos a contarles cómo se puede propagar el virus y para eso vamos a utilizar a nuestro amigo Juan. Juan es un trabajador de una industria. Él trabaja de lunes a viernes en una empresa que empaca en diferentes materiales. Generalmente están situados a seis pies o dos metros de distancia y se requiere que utilicen máscaras. El jueves o el miércoles, específicamente el miércoles, Juan viene a su empresa y encuentra a un amigo que no había visto hace mucho tiempo. Van a comer, pero como les había dicho, en su trabajo estaban separados. Pero a la hora del almuerzo, Juan ve a un amigo que no había visto hace mucho tiempo, le habían dicho que había tenido una gripa y él quería venir y saber cómo estaba. Entonces Juan vino y se sentó a almorzar con ellos. Después regresó a su día de trabajo. Dos días después, el viernes, Juan está cansado y quiere invitar a toda su familia a ir a comerse unos ricos tacos a un restaurante. Entonces Juan y su familia vienen a un restaurante. El restaurante tiene sus buenas medidas, están sentados aparte y aquí viene Juan con su familia. Sin embargo, Juan se da cuenta que hay un amigo que no ha visto hace muchísimo tiempo y lo invita a sentarse con ellos, juntos. Y no tiene ningún tipo de distancia, Juan no sabe su amigo dónde ha estado, dónde ha venido, si se ha sentido bien, si se ha sentido mal. Pero pasan una buena tarde, se comen unos deliciosos tacos y se regresan a su casa. El sábado, Juan se levanta con un poquito de malestar, pero finalmente piensa que tal vez fueron muchas cervezas o que estuvo hablando mucho la noche anterior. Empieza a sentir un poco de dolor de cabeza y un poco de malestar en la garganta, pero dice tal vez es una gripa, no hay de qué preocuparse. Ese día, la familia de Juan ha sido invitada a unos cumpleaños de su sobrina. Entonces Juan se sube en su carro con sus amigos, pero recibe una llamada y unos amigos le dicen, yo quiero ir a la fiesta, me han invitado a la fiesta, pero no tengo cómo ir. Me da un raire y él va y lo recoge, se suben a su carro y todos van a la fiesta. Pasan más o menos 20, 30 minutos en llegar a la ubicación de la fiesta, al destino, y allí hay una fiesta maravillosa. Es una fiesta con personas que ellos conocen, personas de su familia y amigos. Entonces Juan viene con su familia y sus amigos y tienen un rato maravilloso. Entonces Juan habla con una familia, con la otra, con la otra, familias que nunca ha visto desde hace mucho rato, vecinos, personas en las que vivió hace mucho tiempo, y habla con todos y pasa un tiempo maravilloso. Llegamos finalmente al domingo y Juan está muy contento de volver a visitar a sus amigos de la iglesia. Está contento porque la iglesia ha previsto un servicio al aire libre para que la gente esté aparte y ha requerido que todas las personas usen unas máscaras. Entonces Juan viene con su familia y está muy, muy contento de ver que todo está distribuido de una forma maravillosa. Encuentra su lugar asignado, el servicio es maravilloso, todo el mundo se siente seguro y ha terminado. Es hora de irse a la casa. Finalmente todos vienen, se saludan, se abrazan, se preguntan cómo han estado y ya es hora de ir a casa. Y Juan y su familia se van a casa. El lunes Juan no se está sintiendo bien. Su dolor de garganta y su dolor de cabeza han incrementado muchísimo. Ha desarrollado un poco de fiebre y comienza a perder el sentido del gusto y del olfato. Comienza a sentir dolores en el cuerpo y sabe que no está bien. Decide llamar al Departamento de Salud a hacerse una prueba del coronavirus y después recibe sus resultados. Juan tiene el coronavirus. Su prueba ha salido positiva. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Miramos a la semana de Juan y nos damos cuenta que Juan ha estado en contacto con mucha, mucha gente. En la iglesia, en el trabajo, en el cumpleaños, en el restaurante. Y eso es lo que llamamos seguimiento de contactos. Ahora, nuestro trabajo es comenzar a llamar a todas estas personas con ayuda de Juan para informarles que ellos han estado en contacto con un caso positivo que es Juan. En otro video vamos a especificar cómo funciona el seguimiento de contactos, por qué lo hacemos y por qué es tan importante. Si tiene preguntas adicionales, no dude llamarnos al 215-5555. Tenemos servicio en español. Muchas gracias.